Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en la cochera. Vengo a platicar ahora sobre el Infiniti Q50 Sport. Estamos en las afueras de San Antonio y después de manejar ayer la QX60, hoy es el día del Q50. Es una versión nueva, es la versión más cara que va a tener el Q50 en el mercado mexicano y global. Hay tres versiones, motor 3.7 litros, 327 caballos, luego un motor de 3.5 litros con 360 caballos, creo. Y este tiene un motor más chico, 3 litros, pero tiene 400 caballos. Entonces, mientras más chico el motor, más poderoso. Como andamos en estas épocas de downsizing, de motores cada vez más pequeños, con potencias cada vez mayores. Esa es la principal novedad de esta versión, pero no es la única. Hay dos o tres detalles interesantes. Uno de ellos es la dirección, la dirección asistida. Aunque en México todos los Q50 Sport van a tener esa dirección asistida. Tiene varios modos de manejo, hasta siete modos de manejo puede tener. Normal, Sport, Sport Plus, Sport Plus Dynamic, Sport Plus Dynamic Plus, en fin, son siete. Y cada una de ellas se ajusta, digamos, a la forma de manejo que nosotros querramos. Es raro, no es una dirección a la que estemos acostumbrados. Es una dirección muy distinta, porque no hay una conexión mecánica entre el volante y las ruedas. Eso ya era así en el Infiniti con la dirección asistida en generaciones anteriores. Pero ahora este, esta llega a una nueva generación. Y esta nueva generación promete mejorar. No nos dijeron exactamente cuáles son los cambios. Le preguntamos al ingeniero cuál es la diferencia entre esta generación de la dirección asistida y la anterior. No, manejenlo primero, luego les decimos. Yo ahorita, francamente, no percibo demasiada diferencia con relación a la anterior. Aquí tenemos modos de manejo. Venimos en el modo deportivo. Podemos poner el Sport Plus. Y ya sientes el coche, digamos, un poquito más orientado hacia eso, hacia deportividad. La dirección queda un poquito más dura, etc. Pero, como les decía, al no haber una conexión mecánica entre la dirección y las ruedas, lo que nosotros sentimos es, son impulsos electrónicos. Es decir, la electrónica dice cómo debemos sentir la dirección. Yo siento que eso ayuda más en términos de confort que de deportividad. Porque llegamos y las sensaciones del piso que sentimos en la dirección son, insisto, artificiales. No son realmente lo que uno está acostumbrado a sentir. Pero, entonces, en deportividad no lo siento mucho así. No lo siento, digamos, tan útil ese tipo de dirección. Sí es rápida, sí es precisa. Pero lo que sientes, hay algo de artificial, no lo sé. Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Tal vez, con el tiempo, nos empecemos a acostumbrar más a esto. Lo que sí es que, si tú vienes, por ejemplo, por una calle empedrada, la dirección no va a vibrar como en otros coches. Entonces, tú la tomas y vas a pasar por el empedrado. Sí, las ruedas van a brincar. Pero, al no haber la conexión mecánica entre las ruedas y el volante, tú no lo sientes. Repito, en términos de confort, está muy bien. El nuevo motor, muy buen motor, Infinity y Nissan, tienen muy buena expertise en motores, sobre todo en motores V6. Es un motor completamente nuevo, no tenía ninguna aplicación antes. No es el famoso VQ, que se usa en máxima, áltima y varios otros productos de la gama de Nissan y de Infinity. Este se llama VR y, según ellos, es un desarrollo de casa, no está desarrollado junto con Mercedes-Benz. Ya saben que Mercedes tiene esa parcería con Renault y Nissan. Ambos poseen acciones en común, menos del 5%, pero son acciones en común. Y van, por ejemplo, a fabricar vehículos juntos en Aguascalientes. Sale primero la QX30 de Nissan, este mismo año. Y, bueno, en 2017 se inaugura la planta. Este año se empieza a vender la QX30, pero se va a fabricar en México el año que viene. Y ahí también se va a fabricar la GLA a partir de 2018. Y ellos, insisto, dicen que este es un motor de Nissan. El coche va a llegar a México a la mitad del año. Va, repito, ser la opción más alta en la gama de Infiniti en términos de Q50, que es el coche más importante para Infiniti en México. Estamos hablando de un auto que representa 40% de las ventas de Infiniti en nuestro país. Va a ser el más caro. Hoy el más caro es el híbrido que cuesta 720 mil pesos. Pero como Nissan busca poner una diferencia, o Infiniti, más bien busca poner una diferencia en términos de ofrezco, más potencia, más equipo, con menos dinero comparado a los alemanes. Y un BMW 340 M Sport cuesta 810. Yo calculo que el precio de este va a andar por debajo de los 800 mil pesos. 780, 790, algo así debe ser. Muy buen coche, sí. Las sensaciones de interior no me parecen tan premium como las alemanas. Pero es un coche con buena potencia, buen equipo y equipos exclusivos como la dirección asistida que, repito también, puede en algunas circunstancias más de confort que deportividad ser bastante interesante. Bueno, vamos ahorita a un breve corte comercial y luego regreso con ustedes para platicar sobre el Audi TTS. No se vayan, ahorita regresemos. Gana en calidad, gana en seguridad. Safe es la casa de las refacciones originales para tu auto y Sprinter. Ahorra en refacciones originales. Gana, gana, gana. Entrega al siguiente día en toda la República. Safe.